Latinoamérica, el aplauso de la Salamanca para recibir a Rally Barrio Borrero. Te llevan como un cometa en la brisa, que tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Me estoy acomodando en este instante de mi tiempo, tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios no besan el viento, tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios no besan el viento. Esta samba hecha miel, se un hoguera en la distancia, quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerle samba entre tus brazos. No resisto acercarme, hacia tu cuerpo que huele, una florcita del pago, que entre los montes florece, sigue girando la samba, sigo asentando en tu pecho, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio, esta samba hecha miel, se un hoguera en la distancia, quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerle samba entre tus brazos.